¡Muy buenas tardes! A nivel de comercio, nos han reportado en los últimos dos meses una baja bien considerable en las ventas. Por lo tanto, no hay satisfacción. Las expectativas no fueron cubiertas en este último bimestre del año, en el cual se habían cifrado altas esperanzas. Y, por supuesto, esto representa una pérdida de interés en futuras inversiones en el país. Necesitamos nosotros medidas urgentes en el Gobierno Nacional con una disciplina fiscal más rígida para contener la devaluación del Bolívar y que se permita, pues, mediante mecanismos en la banca, los pagos interbancarios en divisas y que se pueda prestarse a las divisas que están depositadas allá. Porque el 2023 definitivamente tiene que haber financiamiento. De lo contrario, vamos a continuar como estuvo el último bimestre del año y necesitamos reactivar. Necesitamos reactivar muchos sectores para crear puestos de trabajo, para tener un poder adquisitivo en manos de la familia, para que por lo menos en estas primeras de cambio pueda acceder a los bienes y servicios necesarios para el mantenimiento de la familia. La ciudad de Barquisimeto es una de las metrópolis más costosas que tiene toda Venezuela. El año 2022 ha sido muy duro para los comerciantes y, sobre todo, para quienes hacen vida en este punto del centro occidente venezolano. Desde Fede Cámaras, Lara, están elevando una propuesta al Ejecutivo Nacional e incluso piensa llevarlas hasta instancias internacionales a fin de lograr que se pueda aumentar el salario y de esta manera mejorar la calidad de vida, no solamente de los barquisimetanos, sino de todos los venezolanos en general. Desde el Estado, Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos. Gracias por ver el video.